Este proyecto es la respuesta de TV Perú a las múltiples demandas de la ciudadanía para que la oferta en la señal abierta de televisión incluya mejores contenidos. Esto sumado a su permanente apuesta por poner al alcance de los peruanos programas que atienda las expectativas de la sociedad relacionadas a la comunicación, educación, cultura e información, que contribuyan además de la divulgación al estímulo de la imaginación y el entretenimiento. Sin saberlo, Liev Erikson había llegado a la isla de Terranova y fue el primer europeo en establecer un asentamiento en el continente americano. Es el primer canal público dirigido a un segmento específico. Lo que yo no voy a anunciar hoy día de hoy es la creación, el inicio, el lanzamiento de un canal en señal abierta dirigida a niños y jóvenes. El anuncio lo realizó la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, María Luisa Málaga, frente a un grupo nutrido de niños y adolescentes respecto de lo que quieren de la televisión. La idea de esta nueva señal pública viene siendo trabajada por los profesionales de TV Perú desde hace varios meses. Existe una necesidad de reconocimiento e inclusión de todas las identidades y regiones que conforman el país en un modelo de televisión no centralizado que aporte a la integración nacional. Es necesario una oferta propia para los jóvenes y niños que den cuenta de sus gustos e intereses y sus diversas formas de ser y de vivir. Hoy se pone en marcha un proyecto para crear una plataforma televisiva diferente. Nos hemos quejado mucho de los noticieros, de qué es lo que estamos viendo en los noticieros y cuál es el tratamiento que se le da a la niñez en eso. Imagínense un noticieros hecho por ustedes. Es lo que tenemos que hacer y es lo que vamos a hacer. Hasta hoy el Canal 7 solo contaba con una franja infantil gracias a una alianza con los medios públicos de la región. Una vez más liderará el proceso de cambio hacia un mejoramiento de la oferta de la calidad de la televisión en el Perú. Con la creación de la nueva señal se apartará una serie de contenidos culturales innovadores descentralizados con una programación sólida que represente la diversidad del país y permita el diálogo, la expresión y la reflexión. El que haya un programa donde se piense que puedan estar como comentaristas o como moderadores del programa Niños o Adolescentes ya es un avance de reconocer a los niños no solamente como un sujeto de derechos sino también como un sujeto activo de derechos. Me parece muy bien porque cada uno de ahí nosotros podemos participar como estudiantes y también opinar acerca de las problemáticas que hay en Perú. Esta nueva experiencia se iniciará en junio del próximo año. Inicialmente con ocho horas de programación que poco a poco irán incrementando. Vamos a revolucionar el tema de la televisión y vamos a sacar programas, canales temáticos y esta vez dirigidos a niños y jóvenes. Eso en realidad va a marcar un hito en la televisión peruana porque en señal abierta esas cosas no se producen y no existen. TV Perú apuesta a la permanente transformación de los procesos creativos y de producción y ve en la nueva señal la oportunidad de capitalizar su experiencia consolidando una oferta televisiva dinámica e innovadora con una proyección internacional. La expectativa es grande.